No sabía lo que era tener depresión hasta ese momento, que tuve que internar a mi hijo en un hospital psiquiátrico. Yo sé que Sebastián va a estar pegada a mí hasta el día que yo me muera. Entonces, quiero trabajar para que no les falte nada y que yo me pueda morir tranquila, sabiendo que mis dos hijos están cuidados. Este día en el canal de Pati Chapoy, tengo la enorme fortuna de poder platicar con una joven que conocemos desde niña, gracias a un grupo que se dio a conocer en su adolescencia y tiene una historia de vida realmente inspiradora. Por eso te agradezco, Federica Quijano, que estés en este momento aquí con nosotros. Tienes una vida que nos gusta en el sentido de cómo la has afrontado, Federica. Estás recientemente cumpliendo 50, 51 años de edad, pero tú te enfrentaste a la vida muy jovencita, muy niña. Sí, es correcto. Cuando tus papás deciden separarse, ¿eso fue cuando tú tenías qué edad? Mis papás se separan el día que nace el apio. Yo tenía seis años y se separan porque, bueno, mi papá cometió algunas tonterías y demás. Entonces, mi mamá a partir de ahí dijo, mi papá los voy a dejar, bla, 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 y nos quedamos viviendo con mi mamá. Literal, el apio, mi hermano, nunca vivió con él. Entonces, a partir de ahí, pues sí, empezamos a ver, éramos tres niños y mi mamá era a cargo de nosotros. Mi papá jamás le dio dinero para sacarnos adelante, jamás le dio para comprarnos ropa, para llevarnos al doctor, para nada. Mi mamá, este... De ser una mujer casada con tres hijos pasa a ser una mamá sola con tres hijos y ¿cómo lo sacó adelante? Pues mi mamá, mi abuelo, aparte de materno, es americano. Entonces, mi mamá de alguna manera hablaba inglés perfecto. Entonces, empezó a dar clases de inglés en una escuela en donde obviamente nos aceptaron, pues a cambio del trabajo de mi mamá. Entonces, estábamos como más o menos becados y ella trabajaba pues todo el día en la escuela, pero aparte todas las tardes daba clases de inglés a niños y preparaba a muchas personas para el teachers, para exámenes del tipo. Entonces, pues siempre habían muchos niños en mi casa porque además mi mamá tuvo la enorme, la enorme, no sé, esta... Brillantez, digamos. Esta, sí, esta imaginación que nos llevaba a nosotros a hacer cosas increíbles. Siempre nos ayudó, nos dijo vamos a hacer galletas, nos llevaba al autocinema, ¿no? Y entonces nos ponía colchitas y todo para ver el autocinema. A veces nos decía, nos vamos a ir de viaje y los voy a llevar a Acapulco. Y evidentemente, como no tenía dinero mi mamá, este, de repente nos iba, pónganse su pijama, nos vamos a ir de noche. Y entonces daba vueltas en la ciudad hasta que nos quedáramos dormidos. Y ya que nos quedáramos dormidos, nos dejaba y nos quedábamos en un hotel en la Ciudad de México. Y nosotros, ¿ya llegamos a Acapulco? Sí, ya estamos en Acapulco. Y evidentemente estábamos en el hotel, en la alberca. Sí. Y era, ya vamos de regreso de Acapulco, nos volvían a quedar dormidos y ya estábamos en la casa. Y esas eran más o menos las cosas que mi mamá se ingeniaba para que nosotros no supiéramos o no nos diéramos cuenta de esta carencia. Claro. A veces yo la veía llorar, lloraba muchísimo, porque a veces no tenía que darnos de comer. Sí le costó mucho trabajo sacarnos adelante, pero lo hizo de tal manera que nosotros no lo sentimos. Entonces, mientras vivíamos esa parte con ella, fueron los años más lindos de mi vida. Evidentemente mi mamá empezó a salir con un tipo que si bien le daba, le apoyaba con dinero y le apoyaba con todo esto y todo, pero a mí me tocó un día que llegara este señor borrachísimo, borrachísimo, y agarró a mi mamá y le empezó a agarrar como, empecé a oír ruido y que se caían cosas y se caía todo. Y entonces vi como este tipo estaba jalando a mi mamá y la tiraba. ¿Del cabello? Sí, la agarraba y la agarraba y la tiraba. Y estaba en la sala y tiraba la lámpara y como lastimándola. Yo bajé corriendo para defender a mi mamá, evidentemente. Y obviamente mi mamá me dijo, súbete, 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 mi hijita, súbete, súbete. Y yo a furia, con furia, a defenderme de este, a defender a mi mamá. Obviamente de una patada yo salía volando y entonces me subía. Y entonces mi hermano, el apio estaba muy, muy bebé. Pero Lalo, mi hermano, me dijo, ¿qué pasó? Y yo nada más le tapaba los oídos. Y nada, hermanito, no pasó nada, no pasa nada. Y le tapaba los oídos para que él no escuchara los gritos. Me pasó eso tres veces que yo vi. No sé cuántas veces más haya sido. Yo creo que a veces mi mamá lo bloquea mucho. Pero me tocaron tres veces. A la tercera ya no me aguanté. Le hablé a mi tío, al hermano de mi mamá, y le hablé a mi papá. Le dije, ya no puedo más, le están pegando a mi mamá. Entonces llegaron, pero mi tío llegó volando y con un perro, me acuerdo. Y obviamente ya me dijeron, métete a tu cuarto, no salgas de tu cuarto. No vi qué pasó con el señor, no vi, pero sí oía al perro. Y oía como gritos y esas cosas. Y llegó mi papá y entonces me dijo, me voy a quedar con ustedes esta semana por si regresa este tipo. Entonces para mí fue la semana más linda del mundo porque estaban mis papás juntos. ¿Hacía cuánto que no veías a tu papá? Pues lo veía poco. Lo veíamos a veces un fin de semana, a veces no, a veces, o sea, era, no te puedo decir qué tanto porque no me acuerdo bien qué tanto era. ¿Qué edad tenías? Cuando pasó todo lo de mi mamá, yo creo que tenía como nueve, nueve años, la lo tenía ocho y el apio tenía tres. Entonces esa parte fue cuando me tocó y me tocó volviendo a lo mismo, a tratar de ayudar a mi mamá a que se sintiera mejor, la ayudaba, le cocinaba. O sea, te volviste como la mamá y la jefa de familia en ese momento. Tu mamá quedó muy lastimada. Muy, o sea, muy lastimada, no tanto físicamente. Emocionalmente. Pero emocionalmente, pues sí te pega. O sea, que alguien se te aviente y luego se apareció otra vez el tipo. Después de que tu papá estuvo con ustedes, ¿volvió? Se fue, se fue, se fue mi papá y le dijo a mi mamá, te dejo aquí la pistola, cualquier cosa, si entra este tipo, le tiras. Sí. Y yo me acuerdo que entró y mi casa era de un piso, nada más. El cuarto y como pollitos, mi mamá era de duérmense conmigo los tres y los tres nos dormíamos en su cama, ¿no? Porque le daba miedo a ella y no a nosotros, ¿no? Pero entonces yo me acuerdo que llegó y empezó a pegar en la ventana del cuarto de mi mamá. Y obviamente mi mamá nos agarró a los tres como en su camisón. Sí. Yo me acuerdo perfecto de sentir y mis dos hermanos, o sea, la piora que era un bebé, los tres abrazados a mi mamá, las piernas de mi mamá. Y mi mamá como abrazándonos y agarraba la, te lo juro que yo la veía nada más como temblaba y le gritaba, vete por favor, vete por favor, vete por favor. Tomó la pistola. Tomó la pistola y en ese momento, este, los tres, el tipo seguía gritándole y le gritaba groserías y cosas. Entonces los tres estábamos así y entonces me acuerdo que mi mamá, voy a disparar, voy a disparar. Y nada más oímos un tiro y dejamos, o sea, rompió el vidrio y ya no volvimos a oír nada del señor. Evidentemente no lo mató nada, yo creo que ni, o sea, nada más rompió el vidrio. Nos asustamos más por el ruido que por cualquier cosa. Entonces, pues estuvimos con el vidrio roto como meses y meses porque no tenía mi mamá como apagar el vidrio, ¿no? Tu papá en ese momento igual seguía, digamos, desobligado económicamente con ustedes. Sí. ¿Y qué decía tu papá? ¿Por qué lo hacía? O sea, él como que no daba explicaciones, él como... Y no preguntabas. Yo no sabía qué tanto hablaban mi mamá y mi papá del tema. O sea, yo sí sabía nada más que mi mamá no decía, es que tu papá no me dio dinero, no tengo cómo comprarles esto, no tengo cómo comprarles entonces, pero lo resuelvo, ¿no? Y dentro de esta parte, pues los tres como que nos tocó vivir a nuestra edad y a nuestra manera, a cada uno de los tres. Entonces, mi papá siempre fue como muy protector de Lalo, mi hermano. Como que Lapio y yo, como que él era muy machista y muy hecho a la antigua y era... Él corría en caballo y mataba y andaba y este... ¿Cómo que mataba? O sea, era cazador. Ah, ok. Era cazador. Mi abuela se suicidó, la mamá de mi papá se suicidó cuando mi papá tenía 12 años, en su cara. ¿Cómo? ¿Delante de su hijo? Sí. Y lo encontró, mi papá la encontró en el piso y entonces a partir de ahí mi abuelo ya no los dejó regresar a su casa, ni ir al velorio de su mamá. En ese momento los mandó a estudiar en una escuela militar en Estados Unidos. A tu papá y a sus hermanos. Y a sus dos hermanos. Entonces, desde ahí, pues tampoco puedo culpar a mi papá al 100%, pero pues bueno, nosotros no tenemos la culpa. Fue su historia. Fue su historia, ¿no? Y entonces, yo creo que mi papá siempre fue retar a la vida, retar todo el tiempo, era retar y era karateka, pero se aventaba, pero era cazador, pero iba, y era, no sé qué, y andaba en casa, o sea, siempre como que retando mucho la vida. ¿A qué se dedicaba tu papá? Era psicoanalista. Entonces, él en vez de, mi abuelo les heredó en vida, pero él no lo quiso. Él quiso dedicarse a ser psicoanalista para entender por qué se murió su mamá. Entonces, obviamente, pues muchas veces nosotros no entendíamos que cómo le das prioridad a un paciente y nosotros qué, ¿no? Como por decirte en el temblor del 85, en la réplica, en la segunda, que todos estábamos ya aterrados de todo lo que estaba pasando. En la segunda, mi papá tenía su consultorio en Polanco, y entonces nos íbamos con él ese fin de semana, y me acuerdo que él entró con su paciente y nosotros nos quedábamos afuera horas, toda la tarde, todo el viernes, toda la tarde, esperando a que mi papá terminara de dar consulta. Y me acuerdo que empezó a temblar, y mis hermanos y yo, así en pánico total, veías las paredes, cómo se abrían, y yo entré y abrí la puerta con mi papá del consultorio, y le dije, papi, está temblando, salte, por favor, salte, estoy en terapia, salte. Y yo, pero papá, está temblando, y él como que se quedó así de, no, salte, estoy con mi paciente. Y entonces fue, ¿cómo? Entonces yo agarré a mis hermanos, le dije, vámonos, vámonos, vámonos. Y entonces cargaba el apio, y Lalo y yo corríamos, corríamos en las escaleras para bajar. Pero, entonces, era así, o sea, era, él era muy, o sea, no era muy cariñoso en muchas cosas. Su favorito siempre fue Lalo, porque el apio era muy sensible, el apio nunca vivió con él. Entonces, evidentemente, no lo conocía al 100%. Claro, no había relación. No había una relación entre el apio y mi papá. Entonces, Lalo sí era como su adoración, y yo era como, pues, la adulta de, pues, tú tienes que cuidar a tus hermanos. Claro. Tú te encargas. Te asignaron un papel desde muy niña. Sí. Y lo adoptaste. Sí, me lo hacé, ya sé, en qué momento. Pero, pues, bueno, eso me tocó desde chiquita y, pues, bueno, crecer con un papá... Digamos que disfuncional. Sí. ¿No? Digamos disfuncional, que a veces se llevaba a Lalo, mi hermano, a tomar, a partir de... Lalo tenía 10 años y se lo llevaba a mi papá a tomar con él. ¡Guau! Y si no te acordabas del nombre, te decía, la de hoy es Marta. Ok. Y la del día más siguiente es Carla. Y entonces nosotros, hola Marta, ¡ah, esta es Carla! Entonces nos tocaban unas regañizas, porque, pues, nos equivocábamos del nombre de... Pues, de la novia en turno. De la novia en turno. Entonces, era horrible, porque, pues, no sabías con quién ibas a estar, no sabías en dónde ibas a dormir, en la casa de quién íbamos a dormir, no teníamos un cuarto. ¿Los llevaba a la casa de las novias? Sí. A la casa de las novias. Él no tenía en ese momento un lugar estable. Entonces, de repente, nos llevaba a escondidas a casa de su papá, de mi abuelo, que porque, pues, mi abuelo no quería niños en la casa. Entonces, mi papá nos llevaba hasta en la noche y... Para que no se diera cuenta el abuelo. Exacto, exacto. Entonces, no era... A mí no me gustaba ir nunca con mi papá. Pues, ¿no? Porque, además, era... Este... Eran extremos. En mi casa, en mi mamá era hogar y era cuidarnos y galletitas y vamos a cocinar juntos y nos vamos a ir de... Un sitio amoroso. Amoroso. Y, de repente, llegar acá y... Pues, con la novia esta, pero luego con este, luego con la otra y luego la karateka. Y entonces, pues, ahora ustedes van a hacer karate. Ah, bueno, pues, ahora vamos a hacer karate, ¿no? Pues, todos a hacer karate. Y el apio decía, a mí no me gusta el karate. Yo no quiero hacer eso, no me gusta. Ah, bueno, pues, si a ti no te gusta, entonces, haz lo que quieras, no me importa. Entonces, el apio se echaba horas de clases de karate de los tres, este... Porque nos echábamos la de los niños, luego la de los adolescentes y luego la de los adultos porque mi papá estaba dando consulta. Entonces, todas estas cosas. Entonces, yo me volvía la mejor en karate. La mejor para que mi papá se sintiera orgulloso de mí, ¿no? Y me volvía la mejor nadando. Y él corría, entonces yo decía, ahora voy a correr. Y gané un maratón en la escuela, eran cinco kilómetros, pero yo tenía 12 años, una cosa así. Yo decía, se va a sentir orgulloso. O sea, yo siempre quise que se sintiera orgulloso de mí. Siempre buscaste la aprobación de tu papá. Así es, así es. Y... ¡ay! Este... Qué bueno que trajeron varios Kleenex. Si no, aquí hay más, ¿eh? Sí, este... Sí, así fue. Y... Nunca lo conseguí. ¿Hasta ahora? Ni siquiera. O sea, pasaron los años, este... A los... Más o menos cuando yo tenía 15... Voy a agarrar este. Claro. Cuando yo tenía más o menos 15 años, mi mamá empezó a salir con un hombre, un gran hombre. Pero que no le gustaban los niños. Entonces, en ese momento, mi mamá nos deja, nos dice, me voy a ir con Heriberto un tiempo para que... para que él se vaya acostumbrando a... a ustedes y después se puedan venir conmigo. Entonces, esta parte, pues, fue... ¿Y dónde se quedaron ustedes? Con mi papá. ¡Uf! Sí. Este... Y sin saber... O sea, ya cuando nos fuimos a vivir con mi papá, no sabíamos que estaba casado. No sabíamos que teníamos un hermanito que tenía un año, no sé cuánto tenía cuando lo conocimos. Entonces, primero nos rentó una casa, me acuerdo, en la herradura, porque no se atrevía a decirnos que estaba casado. Entonces, nos fuimos los tres con él. El Apio no entendía qué estaba pasando. Y... fue... aquí van a estar bien, este... yo voy a estar con ustedes, cada uno va a tener su cuarto, una casa y todos así, ok. Entonces, queríamos irnos con mi mamá. Todos. Entonces, llegó un momento en que a mi papá se le olvidaba a veces que estábamos. ¿Cómo? Se le olvidaba y estábamos, nos dejaba solos en la casa por semanas, semanas y no teníamos que comer, no teníamos en toda la semana. Y de repente llegaba mi papá el domingo, ah, les traje para comer juntos y todos así. Y los tres en las noches que veíamos, no habían celulares, evidentemente, no había dónde hablarle al consultorio, pero pues no nos contestaba. Entonces, eran mis dos hermanos, era, hermanita, ¿qué vamos a hacer? Y yo, tranquilos, no pasa nada, vamos a dormirnos juntos, ahorita vemos. Entonces, nos abrazábamos los tres y así nos dormíamos, ¿no? Y el Apio cuenta, inclusive hay veces que a mi mamá se le olvidan las cosas. Y el Apio y mi mamá, es que yo no sabía que los iba a tratar así. Y le dijo mamá, y le dijo el Apio, mamá, es que pedimos irnos contigo todo el tiempo, no teníamos que comer. Y le dice el Apio, yo me llevaba los chochitos para hacer pastel de lunch, ¿no? Entonces, yo los llevaba a la escuela, porque yo ya tenía coche, yo los llevaba a la escuela y me tocó, al Apio lo molestaban desde muy chiquito, muy, o sea, lo molestaban siempre. ¿Por qué? Porque era muy afeminado, que era, no le gustaba jugar fútbol, no le gustaba andar en bici. Entonces, yo lo llevaba al kinder y entraba con él al salón, porque le daba miedo estar solito en el salón. Entonces, yo me iba, ponía, hablaba con la medicina, decía, pues tengo que ponerme ahí con mi hermano. Entonces, el Apio me veía y yo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, me iba haciendo más para atrás, más para atrás, hasta que ya estaba atrás. Y yo, aquí estoy, aquí estoy, pero todo el tiempo estaba a ver si yo estaba, ¿no? Y cuando me salía, que me iba yo a mis clases, de repente, pues tu hermano se salió del salón. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y el Apio se iba y se metía abajo de mi coche, en el estacionamiento. Uf, porque le daba miedo que lo molestaran y que, entonces, era, ¿dónde está mi hermano? Y Lalo y yo buscando al Apio por dos lados. Y el Apio estaba abajo, en el estacionamiento de la escuela, de mi coche, abajo, tapado para que no lo vieran. Entonces, era, Api, sal, sal de aquí, sal del coche, ya estás, es que ya no quiero estar en la escuela, ya no quiero estar en la escuela. Entonces, inclusive en la casa del Apio iba y se subía al techo y ahí se quedaba y se hacía bolita porque no quería ver a mi papá, porque no entendía qué estaba pasando. Entonces, después de varios temas con psicólogos y demás del Apio, mi hermano, mi papá le dijo a mi mamá, o te lo llevas tú o te vas a quedar sin hijo. Entonces, en ese momento mi mamá se llevó al Apio a vivir con ella, porque evidentemente el Apio no estaba aguantando, no podía, no entendía, no entendía el karate, no entendía todas estas cosas de mi papá. No entendía por qué el abandono, tanto de la mamá como de su papá. Sí, y el trato o maltrato, a final de cuentas, de tu papá. Sí. Y era un bebé. Era un bebé, a ver, yo tenía 15, él tenía 9. 9. Entonces, y después de estar en la casa de estas solos, sin comer, sin toda esta parte, y de que yo empecé a trabajar, porque dije, no, algo tengo que hacer, tengo que empezar a trabajar. Y mi novio era gerente de un taller mecánico, entonces yo entré de secretaria del taller mecánico en Gustavo Vaz, me acuerdo que se llama Autosport, y me aburría tanto de secretaria, entonces me empecé a ser amiga de los mecánicos para aprender a aprender. Aprender, y entonces así empecé a ganar dinero, y para poder hacer cosas para mis hermanos, para todos, después empecé a trabajar, entregaba paquetes para una aerolínea, que tenías el catálogo, y entonces lo pedías, y yo entregaba paquetes. Entonces íbamos, Fiti y yo, una amiga, ella iba en el guía rojí, y yo iba manejando, y entregábamos paquetes. Y entonces mi papá... El guía rojí, un libro que antes existía, antes de las redes, donde te decía qué camino seguir para llegar a la dirección. Claro. Ahorita tenemos a Zangul, y Waze, y eso que te dicen, todo. Pero aquí hay una pregunta obligada. ¿Tú hablabas con tu mamá y le decías del abandono de tu papá que los dejaba sin comer? Yo nada más hablaba con mi mamá y le decía, ya ven por nosotros, por favor. ¿No te atrevías a decir lo que estaban viviendo? No, como que... no, yo no me acuerdo, yo no sé si... yo no sé si mis hermanos o algo, pero lo único que yo le decía es, ma, ya me quiero ir contigo, ya me quiero ir contigo. No, ahorita no, porque Heriberto no ha podido... ¿Y cuánto tiempo duró tu mamá con Heriberto? Siguen juntos. Siguen juntos. Sí. Y él sigue sin aceptar niños. No, 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 ya aceptó obviamente a Lapio, y después nació mi hermana. Ah. Entonces, pero nunca regresamos a vivir con mi mamá, Lalo y yo. O sea, ustedes seguían los dos con tu papá. Con mi papá. Tú trabajando. Exacto, pero antes de eso, antes de que mi hermano, de que Lapio se fuera con mi mamá, nos fuimos a vivir a casa de la esposa de mi papá, y ahí nos enteramos que estaba casado. Y entonces, esta chava le decía a Lapio, a mi hermano, que mi mamá nos había abandonado. Y entonces, Lapio lloraba, y lloraba, y yo llegaba, y a golpes, con esta, así de, no toques a mí, así, pero a golpes, que llegaba mi papá como a separarnos y eso. Y Lalo igual, este, entonces, Lalo y yo aprendimos a defendernos a golpes, y a defender a Lapio a golpes, a decir, ¿por qué te estás hablando de eso de mi hermano? Y pa, 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 ya sabes, y más, si nos meten a karate, pues bueno. Pues sí, volaban cabezas. Pues sí, claro. Era la manera de defendernos. Claro. Y entonces, ahí fue cuando el Lapio se fue con mi mamá. Y Lalo y yo nos quedamos viviendo en casa de la esposa, y vivíamos los tres, en un cuartito, con dos camas, y a veces nos turnábamos, ahora tú duermes solo, ahora yo duermo solo, ahora así. Y cuando se fue Lapio, nos quedamos Lalo y yo, y llegó mi papá un día, y ¿saben qué? Ya no quiero estar con Adriana, nos vamos a ir con otra mujer, otra nueva, en la del Valle, en tal, no sé cuánto, y tiene a su papá de 90 años, vivía ahí con ella. Yo tenía 16, 17 años, yo ya quería salir de fiesta. Y evidentemente no me daban ganas ni salir de fiesta, ni salir a ningún lado. Y empiezas a pasar tú como chavita, pues tu proceso hormonal y toda esta parte, pues que nadie me decía qué hacer o cómo hacerlo, perdón. Entonces, esta carencia, a lo mejor, de una figura de mamá, a mí me hizo muchísima falta. ¿Cómo no? Entonces, después, cuando mi papá dijo, vámonos, le dije, yo no, le dije, yo ya no me voy contigo. ¿Cómo no? Le dije, no, yo no me hubiera vivida acá con un tal, le dije, no, ya me sacaste de mi casa, ya me pusiste acá, ya no me voy contigo. ¿Y con quién te vas a quedar? Le dije, no me importa, con quien pueda. Entonces, le pedí a mi mamá, mi mamá me dijo que no, a mi abuela tampoco. La única persona que me recibió en ese momento fue la ex, la ex esposa de mi papá, a la que le pegaba. Ella fue la que me recibió y me dijo, quédate aquí conmigo a vivir. ¿Qué dices? Híjole, ok. O sea, todos los golpes que te di de perdón, ¿no? Entonces, me quedé con ella y como, no fueron mucho tiempo, fueron unos meses que llegó mi papá y dijo, bueno, ya nos vamos a vivir, Lalo, tú y yo, a un departamento y nada más nosotros tres. Le dije, sin nadie más, sí, sin nadie más. Dijo, bueno, entonces sí, me voy contigo. Y me fui ahí, pero mi papá era lo que platicábamos, era de, pues tú eres la mujer, pues tú haces la comida, tú lava, tú haces esto. Y yo así, ¿pudor? Lava, plancha, sacude, haz la comida, tiende las camas, pero estudias además, claro. Pero además, en ese entonces, mi papá se voltó y nos dijo, me acuerdo que me iban a operar del apéndice, mi papá me vino regañando todo el camino a que me operaran. Te va a costar, me va a costar mucho dinero, va a hacer todo esto. Y yo me acuerdo que iba en la camioneta, iba Fit, mi amiga, con la que se moscaba, y Fit le dijo, señor, no es culpa de Fede, o sea, no es su culpa. No es como que ella, y se enojó y le contestó a mi papá, y a partir de ahí mi papá se volteó y nos dijo, ahora ustedes van a pagar su escuela, ustedes van a pagar su seguro de gastos médicos, yo ya no voy a pagar nada. Pero te estoy hablando, yo tenía 17 y Lalo tenía 16, 15, le llevo un año y medio. Entonces, que te digan, ya no te voy a pagar ni prepa, ni carrera, nada. Ni seguro de gastos médicos, que en ese entonces nosotros ni pa' qué, no sabíamos ni pa' qué eran. Pero pues empezamos a trabajar, te digo, yo seguí trabajando, entregando paquetes, Lalo, mi hermano también, me metí como guía Montessori a darle clases de música a los niños, les cantaba y todo. ¿Tú ya tenías cierta formación musical? Yo, sí, desde chiquita, desde los 9 años que estaba yo en la escuela, veía a una, empecé a oír ruido en como eran los bebederos, en ese momento se llamaban, y era como parque gigante. Yo oía cómo sonaba la música, y entonces yo iba a ver qué era, y eran las bandas estas como las americanas, que hacías hasta poses, y marchaban, y tocaban, y movían. Y yo decía, ¡guau! O sea, yo veía los instrumentos, cómo brillaban, cómo sonaba todo, y me parecía espectacular. Entonces, yo llegaba con el director, y yo quiero estar allá. No, estás muy chiquita, estás muy chiquita, no puedes ahorita, no puedes. Tenía 8 en ese momento, pero me dijo, no puedes, no puedes, y yo todos los días terca. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y me dijo, a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Por cansancio? Sí, sí, por cansancio me dijo. Vamos a ir, tenemos una marcha, y vamos a ir en desfile, del Día de las Madres, en tal. Tú vas a llevar la bandera, de la banda. Si aguantas todo el recorrido, pues te quedas ya abanderada. Y yo, ¡ay, por supuesto! Y yo, ¡mamá, soy abanderada! Y yo, con mi bandera, fue un calor. Mi mamá así, así, ¡vijeta, tú puedes! Y yo, con mi bandera, feliz. Obviamente aguanté, más que muchos que caían desmayados con todo el micrófono. Y todo instrumento. Entonces, desde ahí dije, esto quiero, esto me gusta. Entonces, me recibió el director y me dijo, bueno, pero no te puedo dar ningún instrumento más que percusiones, porque todavía no te salen bien los dientes, te los voy a enchocar todos. Pero me clavé mucho en la música. Esa fue como mi salida para todo lo que me estaba tocando vivir, de alguna manera. Era como mi lugar, también era como mi espacio. Y entonces, ir a tocar en la banda me encantaba. Y empecé a tocar el triángulo, luego la batería, pero marchaba con la batería. Y luego le decía, yo quiero el bombo. Me decía, ni te ves con el bombo, ¿no? Ni te vas a ver. Bueno, está bien, ¿no? Luego, quiero ya tocar un instrumento. Ya a los nueve años, casi diez. Y me dijeron, bueno, pues, flauta transversal o clarinete. Me decía, no, yo quiero trompeta. No puedes trompeta ahorita, con los dientes. Puedes clarinete o flauta. Entonces empecé a tocar allá. Y me acuerdo que me volví tan buena, que teníamos conciertos en Bellas Artes. Me tocó hacer un solo de clarinete en Bellas Artes. Y luego, una parte, el director se enfermó, ya más adelante, y me tocó dirigir a toda la banda. Y entonces cantábamos en el conservatorio, bueno, tocábamos en el conservatorio. Y entonces el conservatorio escogió a varios de la banda para poder estudiar en el conservatorio. Evidentemente, de los que agarró fue a mí. Pero por mi edad, no podía estudiar en el conservatorio. Entonces hice un diplomado para poder prepararme. Y me daban una beca para ir a estudiar música afuera de México. Pero pues evidentemente no había cómo, no teníamos el dinero, nada. Entonces, pues bueno, ahí me quedé. Pero siempre la música ha sido para mí una liberación. Ha sido como que la que me dio a mi familia, que es Cava. La que me dio muchísimas cosas que evitaron que me volviera loca en muchas cosas. Entonces, siempre me gustó la música. Y luego igual hice un diplomado de Historia del Arte. Y me encantaba, me encantaba todo eso. Pero sí, la vida solita me fue llevando por distintos caminos. Y a empezar a trabajar muy, muy joven, de 14. ¿A esa edad es cuando tú empiezas a dar clases de música? Ahí en esa edad, no, más adelante. Por ahí de los... Eso fue antes de que se me ocurriera hacer un grupo. Ahí yo ya andaba con Coco Levi. ¿Cómo lo conociste? Nos hicimos novios por Rodrigo Abed. Que Rodrigo Abed llegó a decirnos que él era manager. Y que como traía su gafete de la empresa y demás, nosotros decíamos, ¡ay, es manager! ¡Guau! Y obviamente era del CEA. Así que dices, estaba empezando. ¿Y qué era lo que quería? Él quería ser nuestro manager. De Cava. De Cava. ¿Pero cómo surge Cava? A mí se me ocurrió un día que estaba estudiando la carrera. Estaba en quinto semestre de diseño industrial pagándomela yo. Ya viviendo con mi papá, solo los tres. Hasta que me harté y le dije a mi papá, me voy a vivir sola. Entonces nos fuimos, Fit mi amiga, Fernando un amigo y yo a vivir solos. Rentamos solos y mi papá me dijo, pues no te llevas nada de aquí. Le dije, no lo necesito, me voy. Y con mi ropa, me llevé mi ropa, mi colchón y con eso empecé a vivir. Pagábamos las rentas con ventas de garage. Obviamente nos quedamos con un cambio de ropa para que ese no lo vendíamos. Y entonces fue cuando empecé a trabajar de guía Montessori, dándoles música a muchos niños, a los niños que están ahí, hasta que me dejan encargada de José Pablo. Todavía me acuerdo y me acuerdo perfecto de él porque era un niño que tenía autismo y era ciego. Entonces él llegó y entró y con miedo se tocaba los ojitos y no pasaba de la puerta. Y entonces yo como que hice como un vínculo con él fuertísimo. Y me dijeron, la directora me dijo, hazte cargo de José Pablo. Cuando se me ocurrió hacer un grupo que estábamos en una reunión en casa de los tíos de Fit, le dije, yo tenía roto el hombro, el codo. ¿Por qué? Tuve un accidente en caballo y por eso me tuve que dar de baja un semestre de la carrera. Y entonces, como no me gusta estar así como sin hacer nada, nunca he sido, siempre he sido muy activa, le dije a Fit, le dije, oye, ¿y si hacemos un grupo? Le dije, ¿un grupo de qué? Le dije, pues un grupo, como Timbiriche, como esos, que en ese entonces estaba un grupo que se llamaba The Party y que eran cinco chavos de diferentes, uno era pelirrojo, el otro era negro afro-africano, el otro era latina, la otra era japonesa, o sea, se combinaban y a mí me encantaba este concepto de unir muchas cosas. Entonces, exacto, entonces yo dije, quiero hacer un grupo igualito a ese, quiero hacer un grupo en donde todos seamos diferentes y empecé a componer y primero hicimos, encontré el amor fitillo que era un cover de este grupo, hicimos la letra en español y después con Coco, andando con Coco, que me lo presenta Rodrigo Abed diciéndonos que era nuestro manager y resultó que no, que era un actor, nada más, pero él nos presentó a Coco y nos enamoramos, Coco y yo, y Talina evidentemente que, ay, que de paz descanse, que la vamos a extrañar todos, siempre me agarró como mamá adoptiva y me acuerdo que Coco y yo compusimos otra canción juntos, que está en el primer disco de Cabá, lo grabamos en el baño de visitas de la casa de Talina. Entonces, así empezamos a componer y así fue como salió Cabá, nos empezamos a mover por todos lados, Talina nos ayudaba en unas cosas, Coco en otras, entonces en ese entonces estaba Claudio y Harto de Caló buscando artistas para hacer grupos, entonces llegamos ahí con Caló, tuvimos un desencuentro no muy padre, entonces llegamos con todo hasta que... ¿Qué pasó en ese desencuentro? Abiertamente, abiertamente llegamos a su estudio y se nos quedó viendo, él obviamente estaba hasta arriba del éxito y de todo, y entonces él llegó y se nos quedaba viendo y nos dice, a ver, ¿quién de acá es mayor de edad? Y le digo, yo, yo soy mayor de edad. Ah, entonces tú ya me las puedes dar, entonces vente para. ¿Cómo? Y yo dije, y todos los cabás me voltearon a ver así como, ¿qué? Dijimos, no, con permiso, vámonos, y nos salimos corriendo. ¿Ese fue tu recibimiento? Ese fue. ¿De Claudio y Harto? Ese fue. Válgame. Ese fue, sí, me ha pedido perdón mil veces, pero bueno, evidentemente, pues te marcan muchas cosas. Claro. Entonces... ¿Tú no habías tenido un desencuentro de esa magnitud con algún otro hombre? Jamás. Nunca. Jamás. Jamás, jamás así, no. Después hubo más cosas, pero sí con otros hombres, pero bueno, es esto. Pero de repente, cuando pasa lo de Caló, y pasa así varias cosas que dije, ¿sabes qué? No, no. Y entonces todos los cabás dijimos, ¿por qué no le hablamos a Televisa? Y preguntamos por Luis de Llano, perdón por el nombre, pero bueno. Es historia. Sí. Entonces hablamos con Luis de Llano, y a ver si nos da, y entonces Daniela se movió por un lado, porque su papá era amigo de Luis, este otro se movió por otro lado. Total, hablamos a la empresa, y me acuerdo que nos contestan, una, ¿quién habla? Ah, somos cabá. Y queremos una cita con el señor Luis de Llano. ¿Cuál de los dos? Nosotros hay dos. Sí, Palmer o Macedo. Y yo, no, no, pues el de Timbiriche, el de alcanzar una estrella, él, ah, Macedo, los transfiero. Nos pasan a la oficina y nos contesta, ¿quiénes son? ¿Los puedo ayudar? Sí, somos cabá y queremos una reunión con Luis de Llano. Como que, yo creo que éramos tan así de, queremos esto. Seguros. Tan seguros, que, bueno, déjenme su teléfono, yo lo comparto, hablo y les regresamos la llamada, el típico, les regresamos la llamada. Que no sabemos. Entonces, que todos no sabemos, ¿no? Entonces, todos esperando, pues ya hablamos, ya. Media hora pasó, media hora. Porque justo en ese momento, Luis había conseguido un presupuesto para hacer un centro como el CEA, pero de cantantes. Y estaba pidiendo, se llamaba Conceptos. Entonces, le caímos como... Claro, del cielo. Así. Y entonces, nos hablan a la media hora, tienen reunión mañana con el señor Luis de Llano a las cuatro de la tarde. Y todos así, ¡ah! Pero entre emoción y pánico, ¿y qué nos vamos a poner? Entonces, todos buscando vestuario. Tú vas a ir de la rebelde, tú vas a ir de los qué, tú no... Así, este... Me acuerdo en ese entonces estaba Karime Lozano, en Cava. Entonces, me acuerdo que fuimos a ver a Luis. Y Luis, como siempre, es así, ¿no? Bueno, y ustedes... Por cierto, llegamos a Televisa como dos horas antes, porque no queríamos llegar tarde. Entonces, esperamos ahí tres horas, así, pasamos. Ya traíamos nuestro vestuario y todo. Y Luis así, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué o qué? ¿Qué hacen? No, pues cantamos. ¿Qué música cantan? Tropical, pop, dance. O sea, lo que se nos ocurría, lo dijimos. Ok, ¿y todos cantan? Sí, todos cantamos. Ah, bueno. Este... Pues muy bien, se ven muy bonitos todos. Este, los veo mañana en un casting, traigan su vestuario y los quiero ver cantar. Y se salió. Y nosotros, este era nuestro vestuario. ¿Qué nos vamos a poner mañana? Y así empezó... Así empezó la historia de Cava, en un casting donde Benny, que es muy amigo mío desde que éramos más chiquitos, Benny me dijo, voy a ser el juez de tu casting. Y yo, yes. Entonces, al día siguiente nos vio, Luis De Llano nos vio y nos dijo, ah, está muy padre. Se van a llamar Escuadrón Verde y van a cantar canciones ecologistas. Y los cabazas así, así, y me volteaban a ver, pues porque yo era la más grande, ¿no? Sí. Y yo, no, es que, mire, señor De Llano, no nos gusta el nombre de Escuadrón Verde. Nosotros somos Cava. Bueno, no les gusta, ok. Y se van a llamar, pues se saben muy fresitas, todos están muy bonitos, los yuppies, y van a cantar canciones de los sesentas. Y todos así, los cabazas así, otra vez de, Fede, di que no. Y entonces yo, señor De Llano, la verdad es que no nos gustan los yuppies y somos Cava y tenemos nuestras rolas ya listas. Y entonces como que nos vio así, como que en ningún momento nosotros bajamos la guardia y somos Cava. Muy seguros. Muy seguros. Y nos dijo, ah, ¿y ya registraron el nombre? No. Yo los registro por ustedes, no se preocupen. Ups. Y nos dice, ay, gracias, Luis. Ups, ups, ups. Antes de continuar con la historia de Cava, sí me queda una pregunta en el aire. ¿Volviste a tener un acercamiento con tus papás? ¿Tú alguna vez, ya, digamos, con cierta madurez, hablaste con tu mamá o con tu papá de por qué los abandonaron? Con mi mamá, sí. Yo siempre soy muy callada. Cuando algo me duele o me lastima, me guardo las cosas. Ese ha sido un gran error y no dudo que por eso todo el problema de endometriosis y todo eso, porque me lo guardaba. Me lo iba guardando, pero inclusive alguna vez que me decía mi papá, es que cuéntame, dime las cosas, dime. Yo no podía decirle que estaba enojada, entonces le escribí una carta. Mi abuela fue poeta, la mamá de mi papá, y campeón en equitación. Entonces yo no sé si yo heredé esta parte, y pianista, ¿no? Heredé esta parte de mi abuela, y entonces le escribí una carta a mi papá diciéndole lo que sentía. Cuando mi papá la leyó, me dijo, tú no la escribiste, ¿quién escribió esto? Le dije, pa, la escribí yo. No es cierto, tú no puedes escribir esto. Y nunca me creyó. Entonces como que dije, híjole, no me sirve hablar, no me sirve escribir. Entonces me costó mucho trabajo. Por ejemplo, sí en ese momento el abandono de mi mamá, aunque era, vengan a comer conmigo todos los miércoles, íbamos a comer con ella, pero no es lo mismo. ¿Sí me explico? No es lo mismo y no tener a esta parte de tu mamá que te aconseje o que te diga o que... Y entonces yo alguna vez, ya que habían pasado tiempo y eso le dije a mi mamá, mami, es que ¿por qué nos dejaste? O sea, ¿por qué nos dejaste a los tres? ¿Por qué nos cambiaste por él, por Heriberto? O sea, y mi mamá llorando me decía, mi hijita, no te puedo explicar la soledad que sentía, la angustia de tener que mantenerlos a ustedes tres. No sabía cómo sacarlos adelante. Y me dijo, el día que tú tengas hijos y te encuentres en una situación que espero que no sea la misma, me vas a entender un poquito. Y me acuerdo que, ya que tenía mis dos hijos, ya habían diagnosticado a mi hijo, y un día le pregunté, le dije, ma, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que alguna vez me dijiste que cuando estuviera yo, estuviera sola y tal? Soy mamá sola. Mi hijo tiene discapacidad y mis hijos vienen por adopción y te entiendo menos. Yo jamás, jamás dejaría a mis hijos por nadie, por nadie. Entonces, yo creo que ese es un precio que mi mamá sigue pagando, muy en el fondo. Sin embargo, ha trabajado muchísimo para recuperarnos y nos recuperó. La amamos, por sobre todo las cosas, es una gran abuela, la mejor abuela de mis hijos, la mejor abuela para mis sobrinos. Desde que va, ella iba, y cuando fue todo el boom más fuerte, que hacíamos nada más una parada en México para seguir, teníamos dos o tres shows diarios, diarios, ganando 500 pesos, claro. ¡Qué explotación! Sí. De eso hablaremos en un momento. Sí. Y entonces mi mamá, llegábamos al aeropuerto y ella iba al aeropuerto, nos lavaba los vestuarios, los cambiaba y nos daba el vestuario limpio. Entonces, mi mamá, de alguna manera, aceptó, y aceptó, dijo, si los lastimé, si les pido una disculpa, actuó a lo mejor mal o no me di cuenta en ese momento. Y te digo, como lo estábamos diciendo, sí perdonas, pero hay veces que no olvidas las cosas, porque, pues, que nos hizo falta, sí nos hizo mucha falta. Y fue esa falta que a lo mejor hoy, quizás soy más fuerte o no, o no puedo decirte, porque no sabría la diferencia. Pero le costó mucho trabajo y hoy la queremos y la amamos por sobre todas las cosas. ¿Y la relación con tu papá continuó o no? No, yo en general no. Nunca tuve yo una relación, fue casi nula. no estaba de acuerdo lo que hacía con Lalo, mi hermano, con Darío, mi hermano, con Rodrigo, mi hermano, no estaba muy de acuerdo. Medios hermanos, estos últimos. no estaba muy de acuerdo con eso, no estaba de acuerdo en que les diera de tomar tan chicos, no estaba de acuerdo en muchas cosas que él hacía y siempre me vio menos por ser mujer. Entonces, por más que me trataba yo de esforzar hasta que, o sea, nunca fue a un show de Cabá, nunca. Hasta el último auditorio cuando Cabá se despidió la primera vez, él fue a vernos al auditorio y dijo, ¿y a poco toda esta gente viene a verlos a ustedes? Sí, pa. O sea, sí. ¿Cómo crees? O sea, sí, sí, ¿no? Nunca tuve, o sea, no tenía, plática, yo no tomaba nada de alcohol, evidentemente. Nunca tomé alcohol, empecé a tomar alcohol hasta los 40. Entonces, por endometriosis y por todo eso, yo no entendía, me asustaba mucho ver a mi papá. ¿Tu papá es alcohólico? Mi papá, yo creo que sí y nunca lo aceptó. Y eso, como que a todos nos afectó porque, pues, no sé, como que toda su vida giraba en fiestas, en mujeres, en todo eso y nosotros, pues, de repente estábamos en una fiesta de grandes y había pasteles. No, ustedes no pueden comer de ese pastel. ¿Por qué no? Ya ahorita que estoy grande dices, ah, ya sé por qué no podíamos comer ese pastel, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues, porque tenía marihuana el pastelito y esto, ¿no? Entonces, era de, híjole, pues, ¿cómo? No, ustedes no pueden comer, ¿no? Y entonces, eran estas fiestas con todos estos extremos que no te das cuenta hasta que ya tienes la madurez que dices, ay, ya me cayó el 20, ¿por qué esto? ¿por qué esto otro? Y sí, o sea, y déjate tú mi papá, ok, se vale, pero se ponía borrachísimo con nosotros y, y emborrachaba a Lalo, mi hermano, y, y entonces era, nos daba mucho miedo, o sea, a la pie a Lalo y a mí nos daban mucho miedo estas fiestas de mi papá, eh, no entendíamos, al día siguiente se levantaban muy enojados, este, entonces yo, la verdad, desde que me independicé, como que yo nunca regresé a tener una relación con mi papá, hasta que, de repente, íbamos a comer todos y era su cumpleaños, bueno, vamos, vamos, órale, y hasta que, se quedó sin casa, sin mujeres, sin dinero, sin nada, la única que lo recibió en su casa fui yo, recibí a mi papá, porque no tenía dónde vivir, no tenía un suelo, solo peso, ya no tenía coche, no tenía nada, era psicoanalista, pero aparte, fue capitán de la selección de golf de Estados Unidos, entonces era golfista y daba clases de golf acá, pero, se quedó sin nada, y, obviamente, el apio dijo, por supuesto, que yo no, no, no sé quién es, o sea, es mi papá, pues sí, pero, yo no lo voy a recibir, Lalo, mi hermano, vivía en Houston, con mis sobrinos, entonces, pues yo, dije, contra todo lo que me dijo mi mamá, mis hermanos, Fede, no, dije, a ver, estaría siendo incongruente si recojo perritos, gatitos, burros, lo que tú quieras, y no darle hogar a mi papá, quieras o no, me dio la vida, estar, ¿no? Entonces, estuvo viviendo en mi casa como cinco o seis meses, que le dije, pa, please, tienes que encontrar un lugar, porque, además, él dijo, así puedo convivir con mis nietos, a los cuales siempre dijo que no eran mi familia, porque no tenían mi sangre, entonces, y, sin embargo, empezamos a darnos cuenta que yo, en tu casa, cuido mucho el agua, cuido mucho las cosas, a mis hijos, es cinco minutos para bañarse y le cierro el agua, esto, tal, y se lava nada más una o dos veces por semana, ropa y tan, tan, este, y mi papá era a diario, pedía mi pijama lavada todos los días, y usaba mi chofer, y usaba esto, porque yo viajaba, entonces, mi papá agarraba el chofer, pero agarraba esto, y de repente, las que trabajan en mi casa, me decían, ay señora, es que su papá se llevó el tequila y las botellas a su cuarto, y se robó las, entonces yo iba a ver, cuando no estaba, y abajo de la cama de mi papá estaban paquetes de salchichas, que se había sacado del refri, jamón, las botellas de tequila, de todo, tuve que cerrar con llave el bar de mi papá, tuve que cerrar el bar de mi casa, porque mi papá iba a tomar las botellas del bar, entonces hubo un momento en que, en ese entonces, Sebastián empezó a tener crisis de agresión, y mi papá en vez de ayudar nada más se me quedaba viendo como te dije, ¿no? Entonces, tanto mis hermanos como todas las personas que me rodeaban en mi casa y me decían, Fede, sácalo, sácalo por sanidad, please. Claro. Y dije, bueno. ¿Hablaste con él? Hablé con él, le dije, pa, ya no puedes estar acá, no está haciendo, no me está haciendo bien a mí, ni a ti, y la verdad es que yo pensé que iba a ser diferente y no lo es. Entonces, le renté un cuarto, como en el mismo pueblo donde tenía yo mi casa, ahí, cerquitita, le regalé una de las camas de Sebastián, le regalé el horno microondas, le regalé una estufita, le regalé el refrigerador, o sea, le regalé el celular, me pedía dinero para él y era para pagar el celular de Darío, mi hermano, le pedía dinero a Lalo, le pedía dinero a Lapio y pues obviamente le dije, pa, ve, vete, please. Y entonces ahí, ya cuando empezamos a ver que lo que le dábamos de dinero era para dárselo a Darío, decíamos, ¿por qué con nosotros no hiciste eso? O sea, ¿por qué nosotros a Darío le pagas la carrera, el celular y todo quitándonos dinero a nosotros? ¿Por qué a nosotros no nos ayudaste en eso? No nos pagaste la escuela a Lapio, ni primaria, ni secundaria, prepa, o sea, nos quitaste seguro, o sea, no entendíamos esa parte, Lalo tenía, evidentemente, seguía siendo el que hablaba con mi papá, el que lo cuidaba, el que todo, el que se iba al golf, el que se emborrachaba con él y demás, entonces, y de repente, de la nada, mi papá empezó a tener como estas lagunas que se les olvidaban cosas y me mandaba cosas muy extrañas por mensaje de, ya hablé con los extraterrestres, cosas así, como muy raras, que yo le decía, pa, ¿qué me quieres decir? No te estoy entendiendo. Entonces me acuerdo que fui a comer con él y fue la última vez que comí con él en donde le dije, a ver, pa, empezó a tomar y se empezó a emborrachar y cuando empezaba, empezaba a llorar por su mamá. y entonces le dije, papi, te voy a decir una cosa, tú no estuviste ahí para nosotros, o sea, yo era tu única hija, era como tu princesa y no, nunca fue. Le dije, nos dejaste, no nos cuidaste, y le dije, sin embargo, papi, te perdono, o sea, te perdono y siempre vas a contar conmigo, pero, este, dejaste que tu vida se fuera a la basura, tenemos una vida y dejaste que se te fuera a la basura solo pensando en tu mamá, pero nosotros no teníamos la culpa y nos dejaste sin papá, lo mismo que te hizo tu mamá, no los hiciste a nosotros y soy tu única hija, todos los demás son hombres y nunca me cuidaste como hija. Fue la última vez que comí con él y después empezaron a tener estas, esta falta de memoria, memoria y de repente yo ya estaba viviendo en Mérida y me decían, tu papá se perdió, se perdió y, pues, ¿dónde lo encuentro? Aquí hay que hablar. Gracias. ¿Dónde lo encuentro? ¿No? Entonces, este, y mis hermanos me hablaban, Kika, no está mi papá, ¿no? Entonces, como todos, mis hermanos, esperando que yo, yo iba a resolver las cosas porque soy muy amiguera, tengo muchos amigos en todos lados, me hago amiga de todos, entonces, mis amigos siempre me han ayudado en muchas cosas. Entonces, me decían, Kika, hay que ver dónde lo ponemos o qué hacemos, este, a dónde lo llevamos, entonces le hablé, interno, hagan los estudios, desde lejos de Mérida, yo, hagan los estudios y me mandaron las fotos de mi papá arrancándose el suero y cómo se escapó del hospital y lo fueron a buscar a la calle y mi papá venía como cargando un bebé y todo me lo iban mandando, Fede, que se quede un día en tu casa porque se nos va a perder. Dije, yo no quiero recibirlo en mi casa, en la de México. Le dije, no, porque no lo voy a sacar nunca y entonces les dije a mis hermanos, o nos ponemos las pilas, no me voy a aventar esto sola. Entonces, empezó a perder todo, empezó y se nos perdía hasta que un día nos juntamos todos los hermanos y les dije, ya, estoy en México, vamos a arreglar el problema y esto ya no puede seguir. Busquemos una amiga mía, nos ayudó a buscar una casa, hogar, que lo recibiera a esas horas, a que lo atendieran, a que lo cuidaran. Entonces, ese mismo día nos juntamos todos y mi papá, o sea, nos tomamos una foto de, mira, estamos todos tus hijos, te vamos a llegar a un lugar que te va a encantar, a que vas a estar, bla, 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 y lo llevamos a este centro y empezó a tener episodios de esquizofrenia y desde que lo dejé nunca regresé, o sea, no he querido regresar, no sé, no veo para qué. Entonces, nos encargamos de pagar la casa de mi papá, nada más, Darío, mi hermano, el apio, Lalo un tiempo y yo. Y pagamos su casa, pagamos sus medicamentos, nos dicen que ya no habla, ya necesita pañales, en fin, una cantidad de cosas. ¿Qué edad tiene tu papá? Papá tiene 77, más o menos, 76, 77, y pues evidentemente esa vez que hablé con él fue la única y cada mes me dicen y Darío, mi hermano es el que va, lo ve y le cortan el pelo y lo cuidan allá y me dicen tú no quieres regresar, a lo mejor eres mala hija y me han no estado. Les dije no me importa lo que sea, si soy mala hija o no soy, pero a mí no me hace bien y no quiero ver, tuvimos que ir a sacar toda su ropa, todas sus cosas, como si ya estuviera muerto, ¿sabes? Entonces es como volvemos a la pérdida ambigua en donde pues ya no es mi papá, de todas maneras nunca fue, pero pues esa persona que está ahí ya no es. Tú tienes el derecho, Federica, de cuidarte tú, a ti misma y haces bien. Yo creo que has dado muestra de no solo haber sido y lo eres, una buena hija, sino una extraordinaria hermana y una extraordinaria persona y tienes derecho a tomar la decisión de ya no ver a alguien por muy papá que sea por el daño que te sigue haciendo. Sí, yo creo que sí, sí puede ser, pero bueno, a veces la gente en redes no opina lo mismo que tú. No nos importan las personas que opinan en redes. Ya sé. No, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, sí no. Entonces, pues mi papá está, está internado, Lalo lo va a ver a veces, Darío lo va a ver a veces, pero a pesar de, después de un tiempo Lalo ya no lo quiso ir a ver, tampoco. Claro, y pues ahí está, mi mamá sigue muy al pendiente de nosotros y se va conmigo a Mérida y se va con mi hermana Querétaro y cuando Lalo vivía en Houston se va con Houston, pero Lalo ya está aquí en México y nos apoya en todo y te digo, mi mamá, a diferencia de mi papá, pues fue una, o sea, sé que no le ha de haber sido fácil, ¿no? No hubiera hecho yo eso, ni lo haría, pero no ha de haber sido fácil, ella tampoco estudió, no estudió una carrera, este, entonces, se salió adelante también sola y imagínate estar divorciada a los 32 años con tres hijos, ¿no? Pues no ha de haber sido nada fácil y sí, a pesar de que tuvo esta parte, yo hoy por hoy estoy en paz con ella, hubo un momento que me acuerdo que me iba yo con mis dos hijos sola a Acapulco y los llevaba sola y me decía, mi hijita, ¿cómo te llevas sola a los niños a Acapulco? Le dije, ay, ma, si a los 15 no te importó, tú crees que a mis 40, por Dios, entonces, esas cosas son a veces las que, y ya en humor negro que tenemos, principalmente el apio que tiene un humor negro se la trae de bajada, ¿no? Y todos, este, de alguna manera el apio es muy directo y es muy, o sea, a pesar de que siempre fue buleado, siempre fue atacado por todo el mundo, era un niño muy sensible, le dolían mucho todas las cosas, yo siempre, pues evidentemente tanto Lalo y yo como siempre lo protegimos, pero yo en lo personal era como mi hijo, era mi bebé, entonces, Lalo de alguna manera, vente, vamos a jugar fútbol y el apio, no, no, no me gusta, vamos a andar en bici, no, no me gusta andar en bici, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pero yo creo que hoy por hoy fortalecieron al apio de una manera positiva, claro, porque es muy claro en lo que quiere, muy firme y te las dice las cosas de frente, sin ningún filtro ni nada que yo digo, ay, apio, o sea, no, no. Oye, Federica, ¿por qué tomas la decisión de ser madre soltera y adoptar a dos hijos? Pues mira, después de siete operaciones de endometriosis, me empezó a dar siete, wow, la primera fue a los 23 años, ya en Cabá, yo me acuerdo ir a shows donde María José me tenía que inyectar do-lac o algo para poder yo salir a cantar de los dolores, ¿no? A veces me llevaban silla de ruedas, a veces salía en la ambulancia y todo el mundo era de, ah, está drogadísima, ¿no? Y si vieran que yo nada más comía pollo hervido y verduras y agua, no podía ni lácteos ni nada, pero bueno, este, conviertes tu rebeldía y sale tu rebeldía en otra parte, ¿no? Entonces era el pelo cortito, en esa época era una mujer con el pelo pelona o con pelo de colores, evidentemente era, era disruptiva en ese momento, ¿no? Este, poco a poco aprendes que la rebeldía, pues, o la acomodas en un lugar y sanas esa parte y ya, ¿no? Pero, pero me costó mucho trabajo aprenderlo. Entonces, pues sí, esta, esta parte de las siete operaciones, ya la última, fue en Houston, fueron 48 grapas, este, me quitaron la trompa, el ovario, me cortaron un pedazo de intestino y me cortaron el nervio neurosacral para que ya no me doliera. Uf, a partir de ahí me dijeron no puedes tener hijos y evidentemente yo tenía, tenía mi novio, o sea, tenía, anduve con coco, pero con esta persona fue, como mujer ya no sirves. Ah, caray. Entonces, como mujer no me vas a poder dar hijos. ¿Eso te dijo? Pues, no así tan directo, pero sí, pues no vamos a poder tener hijos. Entonces, ¿qué? ¿No? Entonces, te hacen sentir de que no sirves. Entonces, dices, ok, no, no sirvo y pasas por un proceso de, pues de depresión, en fin. Yo, de chiquita, evidentemente no tenía nada claro de qué quería hacer en mi vida. Lo único que tenía claro era que quería ser mamá. O sea, era lo que siempre tuve, siempre. yo quiero ser mamá y quiero tener, yo tenía que, quería tener a los 25, cuatro hijos y casarme y ser feliz. Bueno, pero te volvemos a la expectativa, ¿no? En este caso, dije, bueno, pues voy a seguir mi camino. Todos me decían, Fede, viaja, viaja, disfruta, conoce, qué alivio, no vas a tener que pagar escuelas, no vas, pero para mí no era, ese no era, el tema, para mí ese no era el camino. Entonces vi que sacaron en un noticiero que habían tirado un bebé en la basura. Entonces le hablé a mis amigos de noticieros y les dije, quiero ayudar a ese bebé, por favor, dime en dónde está. Me dice, ahorita lo mandaron al hospital, pero se va a ir al albergue temporal de la Procuraduría del Distrito Federal. cuando esté allá te aviso. Pasaron dos semanas y me dijeron, ya está el bebé en el albergue y te esperan para que le lleves los regalos. Entonces le llevé pañales, ropa, fórmula y llegué con la directora y me empieza a contar el caso de los niños que hay ahí en el albergue. En ese entonces, te estoy hablando en el noventa y, no, en el dos mil cinco, más o menos, dos mil cinco tiraban a treinta y cinco bebés por semana en el Distrito Federal. Por semana. A la basura. A la basura. Los encontraban en escuelas, no, escuelas privadas, caras, de esas que salen, tú las traes, en el baño de las mujeres los dejaban en el bote de basura, en el metro, en las paradas del metro, en los basureros. Inclusive hubo un caso muy importante de un bebé que la mamá tenía dieciocho años y era, trabajaba en un table y tenía un bebé recién nacido. Como no quería, lo aventó de un cuarto piso. Pero este bebé, uff, cayó entre un edificio y el otro. Pum. Yo creo que, te lo juro, ese fue Diosito de, lo agarró. El bebé no tuvo ni un rasguño, ni una nada, cayó atoradito entre los dos edificios y los vecinos empezaron a oír como el bebé gritaba y lloraba. Entonces, mandaron y se rescataron al bebé. Evidentemente, la mamá se fue a la cárcel por intento de homicidio, pero lo triste de ese bebé es que tendrían que pasar por ley dos años para quitarle la patria potestad para que el bebé pueda ser espósito que es libre para adopción. Entonces, las leyes en favor de los niños y en favor de las adoptantes están caducas y ya son muy antiguas. Ya hoy es otra cosa. Cuando yo llegué a ver a ese bebé, el que vi en la tele, me dicen, ahí está el bebé que quieres conocer y ayudar, se llama Eduardo. Y yo decía, ay no, Eduardo se llama mi abuelo, mi papá y mi hermano. Y yo así, se llama Eduardo. Y yo, demonios, o sea, dije, ok, yo creo que fue una señal, no sé qué fue. Y entonces, cuando me quedo y me dice, nos ayudas a dar de comer y yo, por supuesto, entonces, entre que daba uno y cambiaba al otro y daba de comer y le dije a la directora, oye, yo puedo adoptar, o sea, puedo hacer un proceso de adopción porque me dicen que es muy difícil. Me dicen, si te vas al DIF, evidentemente, no puedes. En BIFAC, que es otra, tampoco puedes porque tienes a fuerza que estar casada. Pero aquí, en la Procuraduría, no tenemos esos juicios caducos y viejos, entonces, por supuesto que puedes adoptar. Pero, y yo no estoy casada, puedes adoptar siempre y cuanto cumplas con todo lo necesario para tener a los bebés. Entonces, yo, bueno, feliz, le digo, ¿qué tengo que llevar? Este, tienes que llevar esto, bla, 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 tomar un curso para padres adoptivos en donde no te dicen, tú estás salvando al bebé. No, no eres salvador, es tu familia, ¿no? Entonces, necesitamos esto, esto y esto, y yo ya lo tenía en carpeta y tienes que poner las fotos de dónde va a dormir el bebé, su cuarto, dónde vives, cuánto tiempo, un estudio médico, un estudio, bla, 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 todo lo que. Al tercer día, lo entregué y me dicen, es la primera vez que lo entregan tan rápido y tienes que entregarlo con una carpeta, con todo y me dicen, ok, entras, ya tenemos tu solicitud, te vamos a empezar a hacer estudios psicológicos, socioeconómicos, para ver qué tanto y no puedes escoger tú al bebé. Le digo, entonces no me puedo quedar con el Eduardo, no, tú no puedes escoger porque pues no es como perrito, ¿no? Claro. Y entonces, empecé el proceso de María sin saber que era María, ¿no? Pasa el proceso, eso yo seguía trabajando, toda mi familia, todos mis amigos, los cabadas, me decían, Fede, no te hagas ilusiones porque adoptar en nuestro país es bien difícil, ¿no? Y de repente hago una película de arte en donde hay unas partes como muy sensibles y entonces me invitan y me invitan a hacer una portada de estas de caballeros entonces cuando sale la revista me hablan del albergue y me dicen es que algo pasó, tienes que ir al albergue y entonces cuando me mandan a hablar yo así, híjole, ya vieron la revista, ya no me van a dar nada y ya, o sea, yo pánico, llegué al albergue siete meses después y estaba como todo el consejo de adopción, toda la procuraduría y demás y se sientan y yo así, cámaras grabando y me dicen ¿le puedes decir a la cámara por qué quieres ser mamá? Y yo evidentemente pues con la, con caba era cámara uno, pues porque quiero ser cámara dos, claro, porque, ¿no? Sin miedo a la cámara, ¿no? Claro. Y me dicen pues queremos decirle que fue aceptada como madre adoptiva y queremos que conozca a su hija. Me suelto a llorar, me suelto a llorar, me acuerdo que tenía el celular y le hablé a mi mamá así, de, mami, 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 voy a conocer a mi hija, voy a conocer a mi hija. Las dos empezamos a berrear y de ahí entra María en brazos del cunero y traía una flor para mí. Entonces, estaba toda verde, verde con unas ojeras, el pelo así, todo parado, así. Entonces, yo empiezo a llorar y me la dan y me dicen, ¿aceptas esta bebé como tu hija? Y yo, sí, es la más hermosa que he visto, ¿no? En ese momento se sale todo mundo del lugar y me dejan sola con ella y le juré amor eterno y le dije, mi amor, te voy a cuidar toda mi vida y fue yo creo que de los momentos más hermosos de mi vida, si no es que el más hermoso de mi vida. Conocerla, a partir de ahí empezó la parte jurídica, evidentemente, de la patria potestad, de la adopción plena, que no estaba tan empapada del tema por obvias razones, sin embargo, me dieron estas dos semanas para poder armar su cuartito, pues las mamás tienen nueve meses, ¿no? Yo tuve dos semanas en el baby shower en donde, pues ya estaba la foto de María y obviamente ahí sí dije, me llevaron champán, yo dije, primer, yo creo que baby shower en donde la mamá, pues bueno, me tomé cuatro o cinco copitas de champán, yo celebrando y este, y de repente me decían un huevito y yo, ¿qué es un huevito? ¿no? Pues la sillita que va en el coche, ah, ok, ok. Entonces, todas estas cosas de conocer de la nada y todos los días iba a ver a María y le daba de comer hasta que me dieron la adopción plena y la patria potestad pues al 100% y me la pude llevar. Entonces, como yo no quería estar lejos de mi bebé ni de mi hija y como evidentemente yo cuando estaba chiquita pues tenía varios conciertos con la banda o tenía, competía en el maratón o competía en fútbol o competía en algo, entonces, mi papá evidentemente nunca fue, mi mamá trataba de estar ahí, entonces yo dije, yo no quiero cometer ese error con mi hija, o sea, yo quiero estar en esos momentos más importantes el tiempo que yo pueda estar, entonces le hice dentro de mi oficina, le hice su oficina, entonces estábamos ahí pegadas todo el tiempo y me acuerdo que el primer día que salí del albergue con María en la sillita atrás, yo veía por el retrovisor y decía, es mi hija, o sea, no puedo creer que está aquí mi hija, y entonces los cabas, tráela, vamos a conocerla, entonces María José hizo cena en su casa, llevé a María, todos la abrazaron, o sea, fue una cosa increíble y en la noche te decían, se va a despertar cada dos horas, le da su fórmula, bla, 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 ¿cuántos meses tenía? Tres meses, es lo menos, María la abandonaron, la dejaron en una iglesia en Coyoacán, pero la dejaron en una envuelta, en la iglesia, a diferencia de Sebastián, mi hijo, entonces, pero la dejaron recién nacida y tienen que pasar esos tres meses para buscar a un familiar, en esos tres meses si no se encuentra un familiar, se vuelve expósito y no te pueden dar a un recién nacido, te lo dan hasta después de los tres meses oficiales que se hizo la búsqueda pertinente y de ahí María es mi, ¿cómo te explico? es mi fuerza, es mi fortaleza, es mi alma gemela, es mi, ahorita está puberteando, pero, ¿qué edad tiene? 16, en agosto cumplimos los tres, yo cumplo 52, Sebastián 16 y María 17, entonces, ahorita está pubertona, entonces, pues es el momento en donde no, no te cae bien tu mamá y se lo dije, le dije, mi amor, va a llegar un momento en donde no vas a querer estar con mamá y lo voy a entender y además, tú vas a entrar a la pubertad y yo a la menopausia, entonces, dije, todo lo que nos digamos que siempre sea desde el amor, le dije, mi amor, entonces, no mami, eso nunca va a pasar, yo nunca te voy a odiar, yo siempre voy a estar, ok, mi amor, entonces, ahora le digo, ya ves como sí, entonces, y tal cual, empezó su pubertad y empezó mi menopausia, entonces, como que fueron, se nos dio juntas, pero, admiro muchísimo la fortaleza que ha tenido María como hija, como hermana, como amiga, como prima, la admiro muchísimo y nada me da más calma que cuando ella, valga la redundancia, me calma, me contiene, y a veces, y a veces le he dicho, mi amor, es que eres más fuerte que yo, yo a veces no puedo ser tan fuerte, y ella lo entiende de otra manera, entonces, ha sido el mejor regalo que me ha podido dar la vida. ¿Y cuándo llega el segundo? ¿Cuándo llega Sebastián, a diferencia de María, lo encontraron en un basurero, con el cordón umbilical, llevaba tres días en el basurero, lo encontraron con neumonía, descalcificado, y mordido por ratas y animales, entonces lo encuentran y se la pasa 20 días peleando por su vida en el hospital, y llega Sebastián después de esos 20 días al albergue y le tocó con dos niños en la cuna, entonces yo desde que lo vi dije, qué bello está este bebé, está hermoso, y era todo gordito y te sonría, y te sonría de todo, entonces yo lo cargaba y le daba de comer, entonces como que hice un bond con muchos niños, así de esos, me los quiero llevar a todos, ya sabes, y una amiga mía en ese momento pierde a su mamá y era hija única, y entonces me tocó acompañarla y sacar todas las cosas de su mamá sola, sacar y pasar todo ese proceso y dije, yo no quiero eso para mi hija, o sea, para mí mis hermanos son mis, pues somos sobrevivientes los tres, fuimos, fuimos, nos une un lazo más allá de hermanos, nos une una historia, nos une muchas cosas y yo decía, yo no quiero que mi hija tampoco se pierda de algo como yo tengo con mis hermanos, entonces cuando dije, quiero adoptar otra vez y quiero adoptar a, pero ya quiero adoptar a Sebastián, Fede no puedes escoger y además Sebastián ya está en un proceso de adopción y yo, ya, ¿cómo? entonces ahí fue cuando no, por favor no, por favor no, me dicen, pero Fede, es que solo por favor les pido, les pido por favor que atrasen un poco el consejo, es que no depende de nosotros, depende del procurador, digo, pues saquenle una cita con el procurador, terminé yendo a la oficina del procurador, por favor, atrasa un poco el consejo, porque van a dar a mi hijo, me dice, Fede, yo no puedo quitarle un niño a una familia que ya le asignaron, no puedo hacerlo, sin embargo, puedo atrasar el consejo para que tú metas papeles y puedas pelear por algún otro caso, si es que así lo deseas, dije, bueno, sí, por favor, por favor, y metí rápido todos los papeles, fue la trabajadora social a la casa a ver dónde iba a dormir Sebastián, bla, bla, todo el mismo proceso, me habla la directora del albergue como a la una de la mañana y yo, sí, ¿qué pasó? ¿qué pasó? me hice fe, es que te tenemos una noticia, la familia que iba a adoptar a Sebastián se embarazó, ya no lo quiere, entonces ya puedes pelear por él, entonces el día que me dan a Sebastián en adopción, ese día me lo llevé, fui al, al, a esta de lo familiar, al juzgado de lo familiar, le dije, déme la, la adopción temporal en lo que sale la custodia y todo, déme la custodia temporal para que yo me lo pueda llevar desde ahorita, claro, claro, entonces llegó Sebastián y llegó a complementar la familia y había varias, otro chavo con el que salí y me dijo, es que híjole, está padre y sí me encantas tú pero es un paquetote el que me tengo que aventar y le dije, a ver, no te confundas, yo no soy paquete, somos una familia, si nosotros te recibimos en nuestra familia es porque así lo queremos, pero si no, yo no soy paquete de nadie, entonces así estuve yo con mis dos hijos y nos volvimos como una casita feliz hasta que de repente pasa lo que jamás me imaginé, tres años y medio, a los tres años y medio me empiezan, de la nada me hablan de la escuela y me dicen, Sebastián se resbaló y se abrió la cabeza y yo, ¿cómo? estaba en maternal, estaba, sí, Sebastián en maternal y María en primero de kinder y me hablan y le digo, ¿cómo? ¿cómo se va a resbalar si es un grupito de cinco niños, hay tres nanitas y me hicieron comprarle zapatos de goma? Sí. ¿Cómo se va a resbalar? Pues ven por él y llévatelo al hospital y yo, se abrió la cabeza pero tipo, no, perdió el conocimiento llegué así, me lo entregaron con todo esto abierto y yo, ya sabes, así de sangre, ¿eh? Entonces agarro a mi hijo, corro al hospital y lo tenemos que coser y tal, y ya, y yo, mi amor, aquí, y ahí, a partir de ahí, empecé a notar muchísimos cambios en Sebastián, de repente era, no me, le decía, mi amor, ven a cenar y él nada más empezaba a hacer así, yo decía, Sebastián, Sebastián, no me oía y dije, no, pues qué tal que no oye, ¿no? A lo mejor con el golpe no oye o perdió con el golpe, no sé, ¿no? Si perdió el conocimiento, entonces te empiezas a cuestionar todas estas cosas y de repente dejó de hablar y dejó de hablar y se empezaba a balancear y gritaba para todo, yo decía, ¿qué le está pasando a mi hijo? Entonces lo llevo a la pediatra y me dice, no, Fede, esto no, esto ya no es de pediatra. Esto no es el golpe. No, esto no es de pediatra, esto no es de llévalo con un neurólogo y te voy a recomendar a una. Y entonces como que empezó a darme miedo, ¿no? empecé a tener como miedo de ¿qué le está pasando? Ya no me contestaba, se tropezaba con todo, se caía, no oía, gritaba, regresó a usar pañal y que yo le decía, Sebastián, mi amor, mi amor, ¿estás bien? No me veía la cara, o sea, María también, Sebastián, te está hablando mamá, te está hablando mamá. Nada. Y entonces ahí empezó un viacrucis de diagnósticos, de estudios, de mil cosas en donde la aseguradora me dijo que no me podía cubrir los estudios porque necesitaba antecedentes perinatales. Yo le decía, es que vino por abandono, ¿cómo voy a tener antecedentes perinatales? O sea, me dice, es que la aseguramos de buena fe porque lleva muchos años con nosotros. que de buena fe págame. Porque entonces mi hijo, o sea, yo sí te llevo pagando desde el día uno lo de mi hijo y no me lo cubrió. Entonces, yo estaba como, de entrada estaba pasando por un tema emocional. Muy fuerte. fuerte y segunda, económico, en donde trabajaba como directora. Les decía, es que me tengo que ir a hacerle un estudio, o sea, tu hora de comida. Le digo, ¿tú crees que los doctores no comen o qué? ¿no? Entonces, fue un proceso muy, muy, muy complicado para mí. El primer diagnóstico era que tenía una enfermedad degenerativa progresiva y que en tres años se me iba a morir. Sales de ahí y te lo dicen con una frialdad además. Dices, ¿cómo? ¿por qué? Se va a ir deformando esto, se le van a ir deformando los huesos, se le van a ir... Entonces, sola, pero yo decía, ¿cómo hago para que María no me vea preocupada? ¿no? O no me vea llorar como yo veía a mi mamá llorar. Decía, entonces me metía a la rejadera mientras me bañaba. Y salía y les preparaba de desayunar, le hacía loncha María, tal, y me iba a trabajar y me iba a hacer el estudio de Sebastián. Hay muchos estudios. Uno me acompañó mi mamá, me acuerdo que fuimos juntas en el Instituto Nacional de Pediatría. Fuimos ahí porque ahí los estudios eran gratuitos. Entonces, me dijeron, ve para allá, te conseguimos una cita. Yo me acuerdo que llegué y llega este señor o el director o quien sea y le dice a mi mamá, adelante señora, por favor. Y mi mamá, ah, pues gracias, ¿no? Y entonces yo agarro todos los estudios de mi hijo, entro, no, usted se puede quedar afuera, voy a hablar con la mamá del niño. Le digo, la mamá soy yo, ella es la abuela. Ah, disculpe, disculpe. Entonces, pasó y le doy todos los estudios. me dice, ¿qué necesita? Le dije, pues es que necesito una ensofalo, una resonancia magnética del cerebro de mi hijo, tal, porque parece que tiene una discapacidad y tiene esto sin ver nada. me dijo, sí, sí se ve, sí se ve taradito. Entonces, yo, empiezo a llorar del, del, del enojo. Me acuerdo que me levanté, le dije, el taradito es usted y vaya, así, o sea, que mi mamá, también furiosa, usted es uno, no sé cuánto, salí de ahí, lloré, furiosa, dije, ¿sabes qué, ma? Sí trabajo para esto. Entonces, voy a pagar todo lo que tenga que pagar de Sebastián. Entonces, voy a amarentar a María en una escuela más barata para poder yo hacer todos estos estudios de Sebastián y poder darle continuidad y de repente, ahí te digo, empezó todo tan difícil porque, pues perder a tu hijo de esa manera, porque sí, lo perdí, ¿no? Entonces, darte cuenta que que todo el mundo te decía, como el doctor me decía, ay, este, tu hijo solo va a guardar clavitos en una cajita y no va a ser nada más. Y entonces, yo me acuerdo que la última esta consulta que fui con un neurólogo, el mejor de no sé qué, no sé cuánto, este, me dijo esto de las clavitos. Entonces, yo venía con Sebastián, Sebastián venía en su ciguita atrás, yo venía como llorando y volví a ver a Sebastián como que en ese momento se me quedó viendo y me dijo, te amo y bueno, me solté a llorar como loca y le dije, mi hijito, no te preocupes, yo voy a pelear por ti siempre, toda mi vida. entonces, iba por una, por otra, dejé de buscar diagnósticos porque más allá de ayudarme, pues ya, ya sé que tiene autismo, ok, tengo que saber, pero ve, únete a un curso o únete a grupo de ayuda. No, 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 yo nunca no confío en los psicoanalistas y en los psicólogos, dije, no hay manera que yo vaya a uno, o sea, no hay manera, yo voy a sacar adelante a mi hijo y tal cual, mandé todos los diagnósticos, todo lo que sea, lo diagnosticaron, le dieron medicamento, entonces, este, fue empezar desde, que se arrancaba el pelo, entonces lo rapé y luego se mordía el dedo, se chupaba el dedo y se lo mordía, pero ya tenía carne viva, entonces yo, pues le ponía el curita, ¿no? Amanecía sin el curita con la carne viva otra vez, le ponía, vendoletas y cinta de sí, o sea, para que no se mordiera, se la arrancaba, todas las noches yo decía, ¿cómo? no me puede ganar este niño de cuatro años, entonces, dije, le vendé toda la mano, le vendaba hasta acá y le vendaba esta hasta acá, entonces yo estaba así, dije, a ver, a ver si ahora sí hay duermes, y amanecía sin las vendas y esto, decía, no, no, bueno, terminó, vendaje hasta acá, calcetines largos hasta acá, la pijama hasta arriba, dije, ahora sí, a ver, quítale, y no se lo quitaba todo el día, entonces así andaba hasta que le cerró la herida y además dejó de chuparse el dedo, ¿no? ¿cuáles son las características del autismo en el caso de tu hijo? En el autismo, la condición del trastorno del espectro autista, no hay un paciente que se parezca a otro, todos son completamente diferentes, antes se conocía como el Asperger que era el más llevadero, autismo 5, 4, 3, 2, así, los síntomas, digamos, que son como los más fáciles de reconocer, evidentemente, es que no te ven a la cara, jamás tienen contacto visual, visual, se balancean o mueven las manos, sí, este, no hablan, gritan, este, hacen así, no conviven con nadie, este, no tienen amigos, se clavan en algo en especial, algo los detona, son diferentes, o sea, cada paciente, y me ha tocado ver, por ejemplo, a un chavito que no habla nada, 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 y está en una escuela, pero todo el tiempo se pega en la nariz, entonces, en el pupitre le ponen como foamy, para que, porque se ha roto, tiene toda rota la nariz y todo el tiempo está, entonces, cada niño y cada persona o cada adulto con autismo, tiene completamente diferentes, diferentes síntomas, te digo, en mi hijo, en específico, primero fue síndrome de Heller, que ya no existe, que es cada siete años, tu hijo regresa a ser bebé otra vez, a pesar de la edad física, sí, y, gracias a Dios, no fue por ahí, pero mi hijo tiene memoria a corto plazo, entonces, él no se acuerda, hay veces que no se acuerda, a mí me dice, como le dice la nana, se acuerda, no se acuerda de los nombres, no se acuerda de las personas, a menos que las vea muy, muy seguido, ¿no? Este, sabe que su tío Apio, ¿no? ¿Quién es el tío Apio? pero porque lo ve seguido y porque el Apio es como la figura paterna de mi hijo Sebastián, ¿no? De mis dos hijos, entonces, este, pues el Apio convive mucho, juega con él, hace rompecabezas con él, entonces lo ubica muy bien, este, pero tiene memoria a corto plazo, no te dice frases largas, nada más te dice, tengo miedo, tengo miedo, hay monstruos en la cocina, o sea, cosas sin sentido, pero a él le hacen sentido por algo y luego dice frases que digo, ¿de dónde sacó esa frase? Y como se la, o sea, se la, le dan, una de sus detonantes es la tableta porque está viendo y ve películas y la que más le gusta es Monstrous, Monster Inc y Toy Story y todas estas, entonces la ve y la ve y la ve y la ve y la repite y entonces cuando se enoja te dice, soy un monstruo o te dice, este, no eres un juguete, tú no sabes volar, entonces ya sabes que está enojado, ¿no? Y poco a poco era ir saliendo, pero de las cosas de que no se acordaba si ella había comido, entonces se come todo, se come la planta, pero se come la tierra, pero se toma el café, pero se podía tomar la pasta de dientes, pero el detergente, entonces toda la vida, toda nuestra vida cambió de un día para otro para transformar la casa en segura para él, para él, lo metí en una escuela especial, entonces que en ese momento me ayudó Pepe Bastón, al cual le voy a agradecer toda la vida, porque fue padrino de Sebastián en la primera escuela que tuvo, entonces yo no pagaba, entonces era así de, bueno, feliz, entonces yo le decía, antes de comer te quitas el uniforme, te vas a cambiar y regresas y no, no comes, y entonces, ¡ay! se resbalaba por las escaleras, María y yo ya estábamos acá, y le decía, quítate el, y después se bajaba con un calcetín, una falda de María y un zapato, y bueno, echaste ganas, vente, ¿no? le echaste ganas, entonces así poco a poco aprendía que se vistiera, ¿no? y poco a poco eran logros pequeños, pero para mí eran enormes, son grandes logros, gigantes, o sea, eran logros enormes de, ya se vestía solo y se sentaba a comer y agua, por favor, sopa, por favor, o sea, poco a poco, pero evidentemente sus gritos y eso, yo vivía en una privada y ahí una, una, que me fui a la oficina, los niños se fueron a la escuela, me habla la nana y me dice, vienen del DIF a quitarle a sus hijos, y le dije, ¿por qué? me dice, porque la acusaron que usted los maltrata, una vecina, una vecina que oyen gritar a los niños y que seguro los encierra en el closet y dije, ¿qué? y entonces salgo de mi oficina volada y me dieron un citatorio, tienen un citatorio y la vamos a citar porque le vamos a quitar a los niños y me lo voy a llevar ahorita, le dije, usted no se va a llevar nada, están en la escuela y no lo voy a permitir que entren a mi casa, entonces, esa parte empezó la parte de la falta de empatía que yo nunca me había topado tan de frente con eso, ¿no? Llevaba cantando y llegabas a un show y todo el mundo te grita y te quieren y te, ¿no? y de repente que te acusen por eso, entonces, me acuerdo que llevé, tuve que presentar a mis hijos, hablé con la directora del albergue y le dije, me está pasando esto y no sé qué hacer, me dice, no, pues, obviamente la procuré te va a proteger a ti como ellos van a tener un abogado, tus hijos, tú vas a tener a la procuraduría detrás de ti porque nosotros conocemos el diagnóstico y conocemos todo. Tuve que llevar a mis hijos, los encueraron, les tomaron fotos en frente de mí para ver si tenían golpes que yo les habría dado. Empezaron y eso me dolió tanto porque la trabajadora social y el abogado de mis hijos que iban a proteger a mis hijos es que ella los puso no sé qué y es una mala madre y yo callada y me decían, tú no hables nada, no hables. Pero yo decía, ¿cómo es posible que están desnudando mis hijos aquí enfrente todos? Entonces, como que me tenía que aguantar y de repente empieza la, pues Sebastián no puede hablar, entonces le digo, si le quiere preguntar, pregúntele a María porque mi hijo no les va a saber decir porque tiene autismo. entonces le empiezan a decir a María, ¿cómo es tu mamá? Ay, mi mamá es muy linda, nos lleva a Six Clacks, nos llega al cine y cuando se enoja, no, pues se enoja mucho cuando molesto a mi hermano y ¿qué te hace? Pues me regaña, ¿no? y alguna vez te ha pegado, sí, cuando le pego a mi hermano, pues a veces me da nalgada y me dice, la golpeó, le digo, uy señor, le digo, debería de traer al 99% de las mamás mexicanas, por Dios, ¿no? A mí sí me tocó chanclazo, a mí sí me tocó, ¿no? Entonces, y yo sin poderme defender y entonces, pero tu mamá se porta bien, sí, mi mamá nos lleva y nos hace de comer, nos hace nuestro lunch, vamos al museo, y entonces me dice, ¿y por qué entonces dicen que maltrata a sus hijos? Le dije, más bien, se dejaron llevar por alguien que ni siquiera está dando aquí la cara, el niño tiene una condición que es autismo y si no me cree, lo puede probar ahorita mismo y le puedo comprobar cómo empieza a gritar. Ah, sí queremos ver. Digo, si así quiere que lo haga llorar y que lo haga gritar, sí, y entonces dije, ok, está bien, está bien. Llego con una, le digo, una secretaria que tenía ahí una manzana, le digo, ¿te puedo robar tu manzana tantito? ¿Te la regreso? Sí, claro. Le digo, Sebastián, toma mi amor, una manzana. Mmm, empieza a comer, le digo, quítense la, quítanle la manzana. No las das y Sebastián así como, tú quién eres para quitarme mi manzana, ¿no? Le digo, dame la manzana, Sebastián. No quiero. Le dije, dame la manzana. No. Entonces se la quito, se tira al piso, se revuelca y yo así, así como, ok. Ahí está. Le digo, ¿le puedo regresar la manzana? Por favor, toma mi hijito. Entonces, obviamente no procedió. Me dijeron, ¿quieres tú ahora denunciar a la vecina? Le dije, yo no soy esa clase de persona. Yo no quiero problemas. Yo nada más quiero a mis hijos y que me dejen en paz. Que me dejen en paz. Salí, obviamente, cuando ya estábamos de regreso, fui con mis dos hijos, le dije a María, vamos a atacar la casa de la vecina. Entonces nos fuimos, ella y yo a aventarle huevos en la noche y esa fue nuestra venganza. Claro. Y bueno, pues ahí vienen ciertas cosas pues más, más severas con la condición de mi hijo que me toca vivir en donde a partir de los siete, ocho años, no, ocho, nueve años, más o menos, empieza a tener crisis de agresión. Pero es muy difícil para ti como mamá ver que tu hijo se empieza a golpear solito y se empieza a pegar y se empieza a arrancar la ropa, las uñas completas, se la empieza a arrancar con sangre, por más, y lo tratas de agarrar, mi amor, mi amor, soy mamá, y empieza así, mi hijito, mi hijito, mi amor. entonces, esta parte fue como una parte para mí donde tuve la primera depresión, no sabía lo que era tener depresión hasta ese momento, que tuve que internar a mi hijo en un hospital psiquiátrico. De entrada me regresé de Mérida porque allá no hay psiquiátricos, infantiles, aquí el único que hay infantil no tiene un área de urgencias, entonces no te reciben a tu hijo con crisis, no había ni hospital ni público ni privado que lo pudieran recibir, entonces un amigo mío que tenía una escolta que era sargento o capitán, la verdad era del ejército, no me sé de los rangos, la verdad, pero me dijeron lo pude apadrinar y meter al hospital psiquiátrico militar, dije ok, por favor ayúdenme, por favor, por favor, por favor, pero evidentemente pues como no soy militar, pasó ahí el temblor del 2017, entonces ahí me tocó correr y meterme a donde estaba mi hijo, agarrarlo y sacarlo y correr al jardín, y todo ahí empezó un poco más complicado con él, empezó a, pues sí, tratarse de aventar por las ventanas, se empezó a lastimar, me tocó ver cómo lo amarraban, cómo lo sedaban, cómo rompía todo, las lámparas, la puerta, tiraba la puerta, me empezó a agarrar a mí a golpes, me empezó a rasguñar, a pellizcar, a morder, cabezazos, este, lo teníamos que agarrar entre la nana, yo, María, y las primeras veces para María era choqueante porque eran escenas que de verdad solo ves en una película de terror, y María lloraba y le daba miedo a asomarse, yo le decía mi amorcito, mi amor, mi amor, tranquila, mi vida, tu hermano está pasando por una crisis, ¿cómo le explicas a una niña de 10 o 11 años que su hermano se está queriendo matar, cómo explicas inclusive a ti, cómo, 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 concibes eso, cómo concibes y cómo tomas aire y cómo respiras y fue como, fue cuando yo caí por primera vez, caí en depresión absoluta y total porque no aguantaba, no podía ver como mi hijo se lastimaba y como, y aunque decía a María jamás la tocó y jamás la ha tocado, a mí sí me han tocado millones de mordidas, golpes, rasguños, patadas, entonces, pero esa parte este, es muy dolorosa, es, y eso empezó a partir de los 8, 9 añitos, ¿qué edad tiene ahora? 15. ¿Y cómo está? Pues evidentemente fue un proceso difícil porque además iba yo a un centro comercial, me sacaban del centro comercial porque gritaba mi hijo, me sacaban del restaurante, me sacaban de todos lados, ya no podía llevármelo de viaje porque muchas cosas no lo dejaban pasar y no había cabida para él y por lo tanto no había cabida para nosotros como familia, entonces, empezaron como otra vez los ataques y la gente me grababa y me tomaba fotos para acusarme con, ventaneando, para acusarme para que vieran la mamá que era y cómo trataba a mis hijos y toda esta parte de persecución mediática y estas cosas que, pues no estás hablando de, está mi hijo en un hospital internado y verlo dormido, verlo sedar, sedarlo y tenerlo que calmar y abrazarlo y solo lo calmaba metiéndolo al agua fría, entonces métete con él al agua fría y al agua congelada para que este lograra bajar como el límite de, como esta parte de furia y buscarle el chip y como que empecé y yo empecé a tomar antidepresivos porque si no, no iba a poder, no iba a poder sola y más allá que odiaba a los psicólogos o a los psicoanalistas necesitaba esa ayuda y necesitaba entender que era, que tenía que pasar por ciertos procesos como cuando pierdes a un ser querido el enojo, la frustración, la negación, la tristeza y al final como liberar la aceptación y me empecé a dar cuenta que me equivoqué en muchas partes con respecto a María porque le, cuando regresó Cabá que gracias a Dios empecé a ganar más dinero pude mandar a Sebastián a diferentes escuelas, todas las escuelas especiales son carísimas y a María sin embargo la ponía en escuelas que no eran las mejores pero era lo que me alcanzaba y me costó trabajo entender que le estaba echando dinero bueno al malo y me costó trabajo entender que por más que yo hiciera y volteara el mundo al revés pues mi hijo jamás iba a regresar no jamás iba a ser y le estaba quitando a María mi hija la oportunidad de estudiar algo y y que estuviera en una buena escuela y que la escuela que se merecía entonces te das cuenta que me equivoqué y que por esta expectativa crees que tu hijo algún día va a regresar hasta que pierdas la fe y y aceptas que no aceptas que ya no va a pasar y este niño que tengo y este bebé que tengo es mi hijo y así va a ser siempre no va a cambiar no va a mejorar cada vez van a ser retos diferentes porque ahorita ya es un adolescente entonces empieza a lidiar con cosas de adolescente no en donde ya le empieza a cambiar la voz y entonces ya te gritan no entonces cosas así y lidiar con esta parte hormonal de él y y decirle a María mi amor me equivoqué y ahora quiero que estudies en esta escuela y que te prepares y que que tú que tú no creas que va a ser Sebastián tu responsabilidad no quiero que tú la cargues que tú cargues conmigo ni que cargues con él yo no quiero que tú cargues conmigo como yo cargo con mi papá entonces trabajo tengo cinco trabajos para sacarlos adelante a los dos ya como que digo bueno mi hijo lo que se volvió es mi maestro de vida la verdad es mi gran maestro cuando tiene crisis y hay veces que lo veo mejor y cuando tiene un regreso o se avienta cosas que ya habíamos superado te da para abajo otra vez y eso otra vez agarrar fuerzas y vamos otra vez y sé que lo que yo no quiero es que yo sé que Sebastián va a estar pegada a mí hasta el día que yo me muera pero yo quiero trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para no si yo me muero no tenga la como no tenga el miedo de dejarlo en un psiquiátrico en donde sé que van a abusar de él en donde sé que lo van a lastimar y no se lo merece es un guerrero que ha luchado por su vida que llegó a mí porque así lo quiso porque así me escogió él y porque yo lo escogí a él entonces quiero trabajar para que no les falte nada y que yo me pueda morir tranquila sabiendo que mis dos hijos están cuidados y bajo esa premisa me la paso trabajando todos los días todo el tiempo soy directora de relaciones públicas y enlaces de gobierno para una productora una empresa de entretenimiento que hacemos series cine y demás soy manager de los cabas que después de 30 años recuperé el nombre de caba después de 30 años soy su manager llevo todos los contratos todo canto en caba soy diputada federal por el estado de Yucatán y he hecho unos logros importantes como diputada como abrir la subcomisión de autismo y salud mental y pararme en el pleno con todos los diputados en donde eres la artistita ya llegó una artistita nueva a ver si esta que va a ser si claro entonces entras con cero credibilidad nula y te dicen tú no tienes por qué ocupar un curgul tú no tienes por qué ocupar no estás preparada digo a ver la constitución avala que yo puedo ocupar este curul por ser ciudadana mexicana número uno número dos por eso hay comisiones en en toda la Cámara de Diputados porque yo reto a cualquiera que esté en la comisión de presupuesto de federalismo de puntos constitucionales a un debate de discapacidad conmigo a ver quién gana dije entonces aquí cada uno por eso estamos en las comisiones que tenemos que estar he logrado muchas cosas me paré la primera vez en el pleno todo el mundo viéndome a ver en qué me equivocaba y lo primero que les dije es los admiro y los respeto porque impone mucho estar aquí arriba ¿no? o sea he estado yo en muchísimos escenarios pero estar aquí arriba impone muchísimo dije no estoy aquí como diputada estoy como mamá soltera madre adoptiva de dos niños mexicanos y uno con discapacidad he hecho puntos de acuerdo en mi estado hoy por hoy tenemos el manto acuífero más importante del país sabiendo que la falta de agua viene y viene fuerte sin embargo está contaminado por muchas especies muchas granjas porcinas muchas granjas que han hecho que se contamine el agua que se contaminen los cenotes saqué un punto de acuerdo con respecto a ese tema también saqué un punto de acuerdo sobre el cyberbullying que lo vivió mi hija que la han atacado primero por ser adoptada segunda por tener un hermano Lelo como le pusieron tercera porque su mamá es una ladrona por ser diputada y la empezaron a atacar entonces hice un punto de acuerdo contra el cyberbullying otro punto de acuerdo a los cuidadores de personas con discapacidad como la mamá que quemaron viva en Jalisco porque su hijo con autismo gritaba y a los vecinos les molestó poner el transporte público gratuito otra vez a las personas con discapacidad de poner en los libros de texto la palabra discapacidad con las imágenes de niños a lo mejor con discapacidad visual auditiva en silla de ruedas en muletas alguien con un niño con síndrome de Down porque la inclusión empieza desde que eres chiquito claro he pedido regresar los refugios a madres violentadas junto con sus hijos he pedido también que hay un alto a la escasez de medicamentos y a la producción de medicamentos en especial los controlados llevo más de la mitad de los municipios recorridos y no como me decían ponte una camiseta vas a un municipio te tomas la foto y de ahí te cambias la camiseta te vas a otro y tal en mi caso no fue así yo dije por eso la gente se queja de ustedes o sea de verdad ¿cómo? y después me decían usted es una diputada rara le digo ¿por qué rara? me dice pues porque está trabajando en domingo y está en mi casa comiendo y le digo pues los raros son los que no vienen a caminar y a platicar y a conocerte porque como diputados si vamos a legislar por ustedes tenemos que saber que necesitan y hay que conocerlos exactamente entonces me he dedicado a ir casa por casa municipio por municipio quieren mucho a Sebastián allá en todos lados sale hola soy Sebastián hola bye y me dice mi hija me dice María mamá si te das cuenta que Sebastián es el niño más educado que conoces saluda a todos y nadie le regresa el saludo le dije pues los tontos se lo pierden ellos claro pero tu hermano hoy me siento contenta de saber que mi hijo se viste solo se baña solo sabe leer escribe con mucho trabajo pero escribe hace rompecabezas increíbles se ganó el amor de la gente se ha ganado el respeto de la gente se ha ganado mi respeto mi admiración y es y será siempre mi bandera y tu hijo así es así es te agradezco tanto esta plática muchísimas gracias a ti de verdad muchas gracias para mí es un honor que me hayas invitado a este programa gracias gracias Federica